La pregunta que todo el mundo se hace es ¿Valen la pena de verdad los FIFA Points? Pues si habéis entrado en este vídeo para saber si vale la pena o no vale la pena Yo lo digo yo Y una mierda Entonces me dirá Bertrand Tú me dices 200 pavos O sea, canjeaste 90 euros 90 euros Y 10 euros Pero, puede haber una excepción Pero claro, yo a lo mejor No sé si, yo creo que sí A ver, la cosa es como son yo Este dinero, en el tema del vídeo y tal Voy a poder recuperar el dinero invertido Pero si no soy ni siquiera Creadores de contenido Y no sois Jugadores competitivos Que vais a poder recuperarlos también O opciones de recuperarlos O jugáis para un equipo y eso lo dan gratis Entre comillas Yo os recomiendo que no, vale No os preocupéis por el historial Que es un poco, estoy en la mierda, vale El juego, para meter un gol necesito 50 ocasiones Espero que no os gustéis Que haces falta ahí 20 partidos Hay que restar 20 de la alta, vale Entonces, a lo que voy diciendo Yo por ejemplo Esta noche vamos a hacer un directo, vale Si queréis directo dejar vuestro like Y suscribiros si no lo estáis Bueno, o sea, antes de entrar el vídeo Os dejo aquí 5 segundos Porque entre esto y entre todo Que os suscribáis Que le dais el botón de suscribirse Le habéis dado ya Pues bueno Fijaros, yo por ejemplo Tengo Felipe Anderson Que vale 45.000 A ver No, eh No ha sido gran Un mal para Copping De hecho Me tocó Raffo Me tocó Benzema Me ha tocado Brerif Aparte 5 Isma Pian y todo lo igual Y a raíz de ahí He podido hacer rápido Los híbridos de países De liga De liga país, vale Si le quieres meter También te recomiendo Que si le metas Le metas a Fudra Vale Porque Fudra Ganando el primer partido Casi que se recupera Casi que se amortiza Lo que te gastes En dos sobres De 1.500 ¿No? Pero bueno Entonces Yo os recomiendo Que no lo hagáis ¿Por qué? Porque con tanta recompensa Que tenemos De división rival De squad battle Y cuando llegue Fud champion No os gastéis Dinero En serio Y menos Si no son vuestros Si es de vuestros padres Menos todavía Porque tengo una De ellos de contar Que en mi trabajo El amigo Eh Un familiar De un trabajador Le quitó la tarjeta Y se gastó En un pavo de Fortnite Si Así 200 o 300 pavos Así que bueno Lo he dicho Eh No le quitéis Dinero No se lo quitéis Los dos que se ven Más chicos Y Eh Yo se lo he metido Para el tema Mira Ya temprano Voy con Pepe Vale 67.000 maneras Voy con Rafa Voy haciendo plantillas Que si no me gusta Vendo otro Tal y cual Por cierto Me ha tocado la port En un sobre de dos jugadores Y esa es otra cosa El otro día Le hago un SDC A un chaval Que no lo ha sacado Que no ha omitido Ni un euro Y le toca a Neymar Vale Le toca a Neymar Cuando conseguáis Unas poquillas De maneras Yo os recomiendo Que automáticamente Vayáis a desafío De creación de plantillas Y hagáis los SDC Que he subido Que son los SDC De avanzado Y bro de liga Y bro de países Y de liga de países Que aquí tenéis sobre Donde os pueden tocar cosas Y siempre vais a ganar Por lo menos A 25 de septiembre Vale Os recomiendo Que empecéis por este Después el libro de ligas Y ya por último Acabéis con el libro De liga de países Porque aquí nos dan 4 sobres Os dan 13 monedas Al último Y aquí tenéis 5 sobres Al completarlo Pues dan el extra ¿No? Entonces Yo por ejemplo En traspasos Tengo 100 a 90 artículos Tengo Puedo conseguir más monedas Tengo 35.000 Tengo aquí Unos 8 parejos ¿Vale? Que están de mi moneda O sea que tengo 80.000 más Todos los jugadores Que tengo aquí Para descartar Un Eric Bailey Por ejemplo Que vale Pues de 2.000 monedas No todo descarte Después si nos vamos A mi club Eh... Sí Esto lo pone De meterle 200 euros ¿Vale? Que son 25.000 Pues en total Más o menos La... No La pobre es intransferible Vale Tengo a Piani Tengo a Rakitic Tengo a Delight También me tocó Por ejemplo Un SDC Esto no es de Pack Open Esto es gracias Al Pack Open Que está rápido Me tocó Delight 30.000 monedas Suele me tocar Una mejora de oro ¿Vale? Es intransferible Como veis Es una mejora de oro Sancho Cedillo Taddy Felipe Duras Costa Me tocó Tengo otro coma Pero creo que tal fue En un SDC Eh... Duras Costa Otra 20.000 Socrates 8.000 monedas Hamseys Una mejora de oro De hecho De las mejoras de oro Por ahora Dos mejoras Dos De paneles No está mal Eh... Los Celso También Estaba incluso Está No, ahora Hay ya ¿Vale? Ayer estuvo Que estaba extinguido O sea No viene al mercado Pero ahora sí que hay Aquí tenemos el Rafford Taddy Que también vale algo Pinkford Eh... Creo que recordar Que está por aquí Pepe Que también lo fiché Como he visto Ante la plantilla Pelegrini Y Alexis Sánchez Que algo valdrá Digo yo Y más jugadores Bueno Jugadores Por tener jugadores Tenemos hasta Y 90 formas físicas ¿Vale? También Jugadores Tenemos 725 Más los repetidos Que tenemos aquí Entonces Si queréis Eh... Si vosotros queréis Que vais a competir Meterle dinero Pero ya os digo yo Que no Fijaros en Digimario En el primer directo Que hizo Que 24.000 Cuando yo vi eso Que era lo que yo iba a tener Solamente A los de los concominantes Y lo que os digo Dentro de lo malo Yo no No he salido mal parado ¿Vale? Tengo amigos En Twitter Que veo sus quiz y tal De los resumen Que han hecho De Pac-Operin Y en No sé cuántos euros Incluso miles Y han llegado a tocar Menos que a 1.200 O sea Es que eso depende De la suerte Así que bueno Eh... Lo dicho Si habéis metido De Spapoint Ponedme en los comentarios Y la plantilla que tenéis Y si No lo habéis metido También ponedme La plantilla que tenéis Porque ya veréis Que va a haber gente Con X dinero Que lo habéis metido Va a tener Pro plantilla Con gente que no lo ha metido Gracias a los SDF Ya os lo digo yo De antemano Y si se ha intentado En sí bueno Le metéis unos cuantos Para Food Draft ¿Vale? Si queréis que pueda ganarle y tal Si queréis echar rato Porque ya os digo Si es de vuestro dinero Pues mira ya Eso vosotros Yo esto lo hago Por si tenéis Eh... Pues si no sabéis que hacer y tal Pero No lo recomiendo No lo recomiendo Yo este año He sido un poco inversión Y no sé si lo meteremos Porque ¿Quién sabe? Es que Yo no Apenas ganó Entre comillas O sea Para meterle tanta cantidad De dinero Como la meten nosotros Es así Así que bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Esta noche Tendremos directo De División Rival Que estoy un poco en la mierda A ver si podemos seguir Mejorando En defensa Y en ataque Porque tengo una definición Peor que Vinicio Es como si tuviera 11 Vinicio En mi equipo Lo digo en serio Chicos Nos vemos en el siguiente video